Venga, marchito, venga, 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 venga Venga, marchito, venga, 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 venga 1 2 Eso ¿Dónde está la gente que le gusta la música ecuatoriana? Venga Yo quiero que bailes al ladito, saldadito 1, 2, 1, 2 Venga Báilalo, báilalo Así Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Es la única, la quisiera ver Paneciendo la razón Como , vino que está pareciendo Listo Venga Baila, baila Baila, baila 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 Eso affirmative C话 ¡Viva el carajo! ¡Eso, qué rico! ¿Dónde está la quinceañera? ¿Dónde está la quinceañera? ¡Hálteme la mano, Tatiana! ¿Dónde está Tatiana? No me digas que nos está habitando, Tatiana. ¡Venga! ¿Dónde está Tatiana? ¿Parece por ahí Tatiana? ¿No parece Tatiana? Bueno, vamos a hacerlo ahí con los padrinos. ¿Qué le parece con los padrinos? Los padrinos han estado alegres, mi hermano. ¿Dónde está la mamá de la quinceañera, por favor? Venga, está la mamá rica para acá, por favor, señor. Yo siempre hago esto porque quiero que disfruten, que gocen tú en su noche. Háganle un poquito de calmo, por favor. Un poquito, un poquito de espacio, por favor. Un poquito de espacio porque ahora van a ver el mejor talento de cómo se oiga la música ecuatoriana. Venga, los padrinos, por favor. Regámenle espacio, por favor, maestro. Los padrinos. Ábranse un poquito, ya, espérense un ratito. Solo les voy a enseñar un pasito y van a bailar como yo bailo, ¿ok? Listo. Aquí los padrinos, ¿ustedes ecuatorianos? Sí. Ok, va a aprender esta noche, va a aprender esta noche. Vamos con los padrinos, ¿listo? Ok, listo. La barriga, ¿listo? Ahora sí van a bailar como yo bailo, ¿listo? Ahora sí, vean. Es facilito. Vamos con los padrinos y las palmas arriba. Venga, venga, venga. ¿Por qué? Eso, eso. Venga. Ahora sí la barriga, venga, venga. Así. Venga, eh, 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 eh. Hacemos el pasito de padrino, venga, padrino. Facilito, venga. Facilito, venga. Venga, eh, eh, eh. Venga. Pero que venga un padrino, venga. Eso. Esto es, es, así. Ahora sí ya vamos a la mamá de la quinceañera, venga, señora. Usted no sé que puede. Mire, señor, es facilito, eh. Vamos a hacer como yo, ¿eh? Facilito, facilito. A la vuelta de tres. Uno, dos, tres. Venga. Eso. Venga, eh, eh, eh. Eso. Uy, señora, si puede. Venga, eh. Eso. Venga, señora. ¿Dónde está el papá? Señor, venga, no se le escape, señor. Usted no puede. El paso más facilito que yo doy. El paso más facilito, vea. Solamente pierda acá y pierda acá. Mire, mire. Venga. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eso. Eh, eh. Uy. Y que viva la quinceañera. Eso. Ahora sí vamos a saltar la mano, venga. Eh, 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 eh. Atención. Eso. Chívene. ¿Cómo dice? Chaca para casa. Para cantar, para cantar. A la canta de trabajo. Eso, señor. Vaya, vaya, vaya. Eh. En esas sendas, ranchos, en los pueblos de Ecuador. Y como dice yo, mami. Ay. En mi ciclo que ya llegué, en mi conciente. Vamos, vamos. La veina, la mancherisca, la veina. La mancherisca, mamata. Se ha pido rica, mamata. Nunca ha pido rica, y ahora sí. El señor. Eso, vengan. Señor, como dice, como dice. Antes que yo no tenía. Antes que yo no tenía. Eso. Se la tos se mantenía. Se la tos se mantenía. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, yo quiero saber, ¿dónde está la gente de Ecuador? Eso. Me dijeron que es dominicanos. ¿Dónde están los dominicanos? Eso. ¿Dónde está la gente de México? Sí. Ven, señor. ¿Cómo? Y ahora sí, si es celosa, solita. Te voy dejando, solita. Te voy dejando, y ahora sí. Quiero saber, ¿dónde está la parejita más alegre? ¿Dónde está la parejita más alegre? Levante la mano. ¿Cómo? ¿Cómo? un ojito se alcanza de mi amada en la casa de mi amada y ahora sí ay, 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 venga señora, vayne, eso, vay, 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 vay solo porque te querías, que te querías, que te querías, que te querías, que te querías venga, 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 eso, eso, que rico, pero la señora sí sabe, eso, eso, vaya, vay lo que te querías, saltadito, saltadito. Besos, vay, 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 vay Solamente para la gente más alegre Importar que no me quiera hacerte Contravenate, hacerte Contravenate, ahora sí Para que aprendas Que el nuestro se les cuida De un pechito verlo ¡Eso! ¡La lomba, la lomba! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Oiga!